Hay un Dios. El Salmo 19.1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Aunque no podamos ver a Dios, sabemos que Él está ahí por el orden de todas las cosas en el universo. Cada uno de los fenómenos de la naturaleza es tan equilibrado, ordenado, significativo y funcional. El universo tuvo que haber sido creado por alguien con profunda sabiduría, vasto conocimiento y un diseño intrincado. Romanos 1.19 dice, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto en ellos, pues Dios se lo manifestó. Nuestro corazón aboga por la existencia de Dios. Todos buscan a Dios. Debe haber la existencia de Dios en el universo. Para cada necesidad interna del hombre, hay un suministro correspondiente fuera de él. Por ejemplo, el apetito por la comida dentro del hombre es satisfecho con el suministro de una variedad de alimentos fuera de él. En lo profundo de cada uno hay un anhelo por Dios. Si no existe Dios, nunca tendríamos tal anhelo en nuestro corazón. Hebreos 11.6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él es. Debemos afirmar que Dios es real, es un Dios viviente. Nuestro Señor Jesús es Dios mismo. Debemos simplemente abrir nuestra boca e invocar al Señor de nuestro corazón para que Él entre en nosotros. Una fuente vanamente yo busqué, que no se agotara más. Lo que me ofreció la tierra inútil fue, nada me pudo saciar. Amén.